4 de la tarde con 35 minutos, la hora exacta, la temperatura actual 85 grados. Roxana Bellísima García, un servidor José Antonio, y háblame de esto de la marihuana. Háblame de ti. Bueno, parece que varios estados, entre ellos California, han comenzado a reexaminar sus leyes de marihuana medicinal. Tú sabes que siempre está trayendo muchas dimes y diretes, ¿no? Después de que el gobierno federal advirtió que quienes cultivan esta planta aún con licencia y hasta los reguladores podrían ser procesados y podrían terminar presos. El gobierno federal acaba de mandar esta semana a prisión por 5 años a una pareja del norte del estado por producir y distribuir marihuana. La mujer era doctora, escribía las recetas, el esposo era abogado y daba consejería legal a los pacientes de marihuana. Le decían, no, estoy tranquilo, usted lo que tiene que hacer es seguir consumiendo. Mire, tengo una persona que le puede conseguir algo baratico. Y taca, le daba a la esposa. Los fiscales dijeron que ellos crearon un negocio por un millón de dólares. ¿Sabes lo que es eso? Para los cuales explotaron a su favor el hecho de que ella era una sobreviviente de cáncer del seno. Wow. Fuerte. Bueno, escucha esto, si usted es de los que trata a la hermosa como la criada de novela mexicana, cuidado, llegaron las azafatas karatekas. Una línea aérea china estrena o entrena, y también las estrena porque esta es la primera vez que pasa, a sus azafatas en artes marciales para que puedan defenderse de situaciones incómodas, incluyendo algunos pasajeros borrachos que intentan tocarlas. Están tomando clases de la mortal técnica conocida como Wing Chun. Este arte marcial permite a quienes lo dominan dormir rápidamente a sus oponentes. Los directivos de la línea explicaron que al menos tres veces por semana algún borracho intenta tocar inapropiadamente a los sobrecargos. Esta variante del Kung Fu está pensando para una distancia muy corta entre los oponentes, así que es ideal para un avión, explicó el instructor que las entrena. ¿Cómo se llama la aerolínea? ¡Guapa! ¡Qué fuerte! ¡Oye!